Muy buenas, bienvenidos de nuevo al canal de Enmenda12 Vamos a continuar en nuestro querido juego de Slender Que habíamos conseguido, bueno, nos había pillado con 7 páginas Me cago en deo El hijo de la grandísima puta Y nada, y ahora hemos aparecido en este Fantástico mundo con luz y color y todo perfecto y bonito Vamos a investigar A ver qué es esta segunda parte Pero al momento ya estoy más cagado que mi madre Ah, pero un poco de paz y amor para el salón no va bien No os va bien Ah, y a una página que me he quedado Estaba ahí dentro seguro Esto que es, una cabaña Eso está cerrado Lo era el aéreo No me decía cuando estaba en el pausa Eso fue, no, pues el aéreo Todo como muy abandonado No mal Yo me vestí hijo de puta por la noche y también he hecho a correr Buah Me falta terreno Pues no hay mucho Arbolitos A ver, estoy grabando ¿Qué veces? Tengo la duda Sí, claro Estoy grabando Gato, no se te ocurra subir así de improviso, eh Que me muera Uy, un primer Dime que no se puede entrar al primer, por favor No sé por qué no va a entrar al primer No va a ser precioso Ay Que como no Estado oscuro Ya verás Ya verás Ya verás ¿Cómo la vamos a liar? ¿Qué pasa aquí? ¿Seis? Puse que una salta hoja, sí Bueno La verdad es que me entero de poquito Porque el inglés Ahí vamos justillo Así que más o menos Por encima Vamos a ver Otra foto del puto niño Este niño ha muerto Se le ha comido el Lender No hay pasos Qué pez Qué mal reíte, por Dios Adiós, mundo Ubers Qué mal reíte Qué mal reíte ¿Fuera terminar de noche? No, no. No puedo olvidar. Y no hay emergencia. Bueno, pues nada. La cuestión es que os caigo. Qué mal rollito esto. Ah, qué majo. Me ponen esas flechitas. Cago en Dios. Cago en Dios. Cago en Dios. Hago algo. Vale. Imagino que habrá que buscar los putos generadores. Cago en Dios. No. No. No, no, no quiere que vaya por ahí. Yo tampoco quiero ir por ahí. Gatos. Todos quietos. Se ha pegado un susto de cojones. Vamos a ser tranquilos de esto. Lo dicho. ¡Fuera! ¿Tú qué eres? ¡Fuera! ¡Fuera para atrás! ¡Esqueroso! ¿Tú qué eres? ¡Fuera para atrás de la mierda! ¡Fuera para atrás! ¡Fuera para atrás! Digo yo que tendré que pasar, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. slender de los cojones bueno ha sido un placer y hasta el próximo a un saludo